Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañe Ed Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñan de Yarañe Ed Dominical que hemos comenzado este tiempo ordinario y aquí se nos aparece esta fiesta tan importante, la presentación del Señor. Esto es presentar al Señor al templo, es decir, reconocer, saber que aquello que tenemos hoy en nuestra vida, que hemos recibido de parte de Dios, Ñan de Yarañe Ed, somos agradecidos y por eso le estamos ofreciendo y por eso le estamos dando, ¿verdad? Esto mismo. Vamos a hacer esta primera lectura que viene del profeta Malaj Ya, Malakías, ya Ñan de Yarañe Ed, capítulo 3, del 1 al 4, es hermoso, porque es el mensajero. Malaj significa el ángel, ángelos en griego, ¿verdad? Malaj en hebreo, que es lo mismo. Ya quiere decir Yahvé, el ángel de Yahvé significa esto, es decir, el mensajero de Yahvé, el que lleva un mensaje de salvación. A Dios mismo, al templo, significa que algún mensaje estamos portando en nuestra vida o Dios mismo también nos trae un mensaje a cada uno de nosotros. Siempre tiene que ser desde una visión viceversa, tanto uno que recibe como que el otro que está donando. Es Dios que ofrece y también el hombre que ofrece. Es Dios que recibe de parte de nosotros nuestro agradecimiento, porque Yahye, Yaquah, lleva todo lo que hemos recibido de Dios. Pero al mismo tiempo, Dios también que nos ofrece y que nos da su gracia, que Dios nos da su propia vida. Y Dios también nos dice, bueno, aquí mi hijo, te espero con los brazos abiertos. ¿Qué nos dice el profeta Malaj Ya? Así dice el Señor, mira, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir al día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro, refinará a los hijos de Leví y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como los días pasados, como los años antiguos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué linda esta lectura, queridos hermanos, sobre todo en su desarrollo, ¿verdad? Cómo se va presentando. Primero, hoy nos dice que el Señor nos envía a su propio mensajero, Malajia, es decir, Dios mismo que viene a nosotros dentro de una teología deuteronomista en la que insisten mucho en una presencia del mensaje de Dios pero que a Dios no podemos verlo. Tenemos que recibir su mensaje y por eso envía a alguien que nos anuncia, que se adelanta. Pero este mensajero, sabemos, el Malajia, Yahvé, mensajero de Yahvé, es Dios mismo, el que nos está llegando a través de este género literario, a través de esta imagen tan importante que es el Ángel, Ángelos, Ángelos, el Malaj, como decimos nosotros en hebreo. Bueno, pero hay una misión importante. Hay una misión importante. Sino que aquí hay una cosa importante, tiene un objetivo. Entonces, porque dice para que prepare el camino ante mí. Es decir, que Dios nos envía un mensaje para que vayamos preparando el mensaje. Es decir, prepara un camino de salvación. Prepara un camino que nos lleva a la salvación. Y andén, entonces, y en dúana, al Ángelos, al Malaj, escuchar cuál es el mensaje de Dios para que podamos preparar nuestro camino y podamos preparar una vida que valga la pena. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan. Pero para eso necesitamos estar preparados. Porque el Señor en cualquier momento llega. El Señor en cualquier momento quiere entrar en nuestro corazón. Pero para eso nos envía el mensaje. Así entonces entrará de pronto el mensajero de la alianza que ustedes desean. Y cierto esto es porque en el fondo, en el fondo, siempre nosotros estamos buscando nuestra propia felicidad. Lleva. Entre lo que te hago ya y como no sé. Nadie de nosotros está buscando, no sé, si es masoquista, más allá de acá el sufrimiento con el sufrimiento. Pero al mismo tiempo creo que el masoquista lo que está buscando es su felicidad en el sufrimiento. Para entendernos mejor. Pero en el fondo, en el fondo, el hombre tiende siempre. Tiende al bien. Tiende a este deseo de estar bien. Ahora que después se equivoque o no se equivoque en su camino o responde o no responde a la voluntad del Señor, bueno, estos ya son los otros elementos que tenemos que ir haciendo discernimiento para poder encauzar nuestra vida y llegar verdaderamente a esa plena felicidad. O sea, no nos olvidemos de nuestra meta, de nuestro GPS. Decíamos que será ese Cristo Rey, ¿verdad? El Cristo de nuestra santidad hacia donde nosotros caminamos. Allá por noviembre, Sería el cuarto domingo, ¿verdad? Del tiempo ordinario. Aquí es la presentación del Señor, se nos presenta el mensaje de Dios que nos trae salvación. Y lo interesante, dice, será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Es decir, se sentará como fundidor, nos va a ayudar para que nos podamos purificar. La presencia de Dios tiene que disipar toda oscuridad, la presencia de Dios tiene que disipar todo aquello que solamente nos está dejando en las tinieblas. Diga, tuña, te llamo y tuve, ¿verdad? Lleva. Entonces, por eso, dice, será como este fuego de fundidor, como una lejía del lavandero. Ah, entonces, la bandera, cuando se mete en la lejía, la lejía que te deja blanca esa ropa, ¿verdad? Es interesante. Y así, entonces, refinará, dice, así como la plata y el oro, también refinará a los hijos de Leví. Va a refinarnos a cada uno de nosotros. Tenemos que ser personas que buscan el bien, que se dejan tocar por Dios, que se dejan purificar por Dios. Eso es ser refinados por Dios. Y así presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Como es debido. La ofrenda al Señor. Porque, pues, vengan de Icatuta, eh, ñaññame sacaimi, vengan de acá, me llevan yey cuami, vengan de Yarab, yorureva, yandeva, yamba, ysapa, yorureva, yandeve. Y por lo tanto, cuando comprendemos este camino, puede haber camino de conversión. Y eso es lo que nos trae el mensaje de salvación y la presencia de Dios. Como ofrenda, como es debido. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. La ofrenda que es de vida, en síntesis, es nuestra propia vida y nuestra propia felicidad. Es nuestro deseo de hacer bien las cosas, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que agradará al Señor y Él recibirá, dice, nuestras ofrendas de Judá y de Jerusalén. Queridos amigos, así entonces, estamos preparando nuestro corazón y nuestra vida en este camino, en este domingo de la presentación del Señor. Volvemos enseguida con más en el día de hoy en el domingo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Escuela Parroquial, Papa Francisco, abre sus puertas a niños y niñas, desde jardín y preescolar hasta el sexto grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. Cuatro años evangelizando y educando. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyarañee. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñandeyarañee presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados estudio de capítulos bíblicos de 8 30 a 9 30 horas. Animador Padre Víctor Luis Cabañas doctor en Biblia. Te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas Jejui 10 59 casi Colón. Para más información comunicarse al 0981 50 50 36 Estudio Bíblico Modular Ñandeyarañee. Desde que la vida se abre camino vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro y para nosotros ese futuro se volvió presente y desde entonces nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van porque al final recordar es vivir. Futuro Cementerio Parque Queridos amigos seguimos con Ñandeyarañe domínica nosotros estamos reflexionando la palabra de Dios hoy celebramos esta fiesta de la presentación del Señor sería el cuarto domingo del tiempo ordinario pero es una fiesta especial en que se le presenta al Señor lo lindo es el mensaje de salvación la luz la iluminación como el Señor nos cambia nuestra propia existencia de acuerdo también a como nosotros decidimos hacer nuestro camino esta segunda lectura nos presenta de la carta a los hebreos estamos en el capítulo 2 del 14 al 18 y en el capítulo 1 entonces venían de yara y bañan debe y en upibé los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre y de nuestra carne y sangre participó también Jesús así muriendo aniquiló al que tenía el poder de la muerte es decir al diablo y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaba la vida entera como esclavos noten que tiende una mano a los hijos de Abraham no a los ángeles por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere y espiar así los pecados del pueblo como él ha pasado por la prueba del dolor puede auxiliar a los que ahora pasan por ella palabra de Dios grabamos Señor que lindo esto que escuchamos queridos hermanos aquí entonces está de nuevo la inmensa grandeza de Dios por una parte que se encarna que entra en nuestra historia que se hace parte de nosotros de nuestra propia carne nuestro sufrimiento que lindo que es esto y esta es la lectura de hoy la presentación del Señor es entonces es un presentar todo lo que nosotros somos sabiendo conociendo lo que nosotros somos porque la shei qua ve en ondeja la shea me en ondejina algo es porque shei qua tiene un valor para mí es un regalo es una oferta que es lo que yo te ofre lo que te estoy ofertando y lo que te estoy regalando y siempre son valores son riquezas son cosas valiosas verdad por esos valores valiosas que yo entiendo que eso te tiene que ayudar a vos pero entonces hoy puse pero aquí lo importante no solamente redunda en lo que yo te ofrezco sino que aquí lo que redunda es que es lo que yo te ofrezco porque yo te puedo ofrecer cosas caín y abel cosas lindas cosas malas como es la cuestión aquí verdad agradó a dios no agradó a dios en esta carta los hebreos como se nos está presento los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre todos de la misma carne y sangre en la misma condición por lo tanto de esta carne y sangre también participó jesús ahí está es entonces casi por decir así la misma humanidad de jesús que está puesta entonces aquí a misma condición al mismo nivel digamos de nuestra carne de nuestra condición es decir la humanidad es decir aquí nosotros encontramos a un jesús a un cristo que entra en nuestra historia que se hace parte de nuestra propia vida elementos más muriendo aniquiló al que tenía el poder de la muerte es un elemento fundamental muriendo entonces la muerte de cristo es una muerte redentora porque él aniquila extirpa saca todo lo que es pecaminoso y esto tiene que ayudarnos a entender bien verá que muriendo aniquiló al que tenía el poder de la muerte no puede quedar el poder de la muerte atrapándonos verá él aniquiló él viene a salvarnos él nos quiere él nos ama lo hipotá y entonces la ñandeña y la ñandeña porque ahí va y forma alta la ñandeña es el demonio el demonio Satanás el poder de las tinieblas sin embargo Dios lo aniquila y dice luego era muriendo aniquiló al que tenía el poder de la muerte es decir al diablo diábolos diábolos el que quiere dividirnos el que quiere separarnos el diablo y al mismo tiempo libera a todos los que por medio de la muerte pasaba la vida entera como esclavos libera al que estaba esclavizado por medio de la muerte cuántas esclavitudes queridos hermanos cuántas cosas que nos atan cuántas cosas que no nos dejan ser libres al mismo tiempo yo les confieso directamente como sacerdote tantas veces cosas tan hermosas escuchando hablando con las personas pero aquellas personas que se han dejado tocar por Dios esas que se han dejado tocar por Dios y de repente venían de llaro poco y se acuerdan llevamos con un inicio entonces les echa del caballo decimos o les echa la estantería y se ponen en camino hacia un camino de conversión y es lo que aquí prácticamente la palabra de Dios nos está diciendo porque primero que el diablo es aniquilado luego nos libera de todo lo que nos da muerte y nos hace pasar de la muerte de la esclavitud a la vida y por eso dice aquí otro elemento noten bien ustedes que el Señor tiende una mano a los hijos de Abraham no a los ángeles de datos yo puedo ir mañana en día porque una vez se puede ir mañana con mucha facilidad sin embargo queridos hermanos no es así aquí te presenta bien noten que tiende una mano a los hijos de Abraham Dios está continuamente ofreciéndonos una mano no va a ser una mano así física que nosotros vamos a ver de Dios que Dios tienda una mano quiere decir los recursos los elementos para que nosotros podamos utilizarnos de los recursos que nosotros podamos servirnos para dar ese paso verdad para ofrecer lo mejor de nosotros mismos por eso tenía que padecerse en todo parecerse parecerse en todos sus hermanos para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere y fiel en lo que a Dios se refiere es decir el sacerdocio de Cristo sumo sacerdote compasivo compadecerse padecer con sufrir con y entonces es fiel en lo que Dios en lo que Dios se refiere porque somos fieles en lo que Dios se refiere y justamente somos fieles en aquello que Dios se refiere porque estamos viviendo algunas de las características esenciales que el mismo nos ofrece ¿qué es lo que Dios nos ofrece? el compadecernos el acercarnos el estar allí con el otro cercanos unos con nosotros con esas características y funciones específicas de Dios y dice luego como sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere espiar así los pecados del mundo ¿qué es lo que espía los pecados del mundo queridos hermanos? y justamente cuando nosotros somos compasivos es decir el amor de Dios cambia el amor de Dios transforma es decir el amor nuestro es el amor de Dios manifestado a través de nuestra historia de nuestra creaturalidad y es así como el amor de Dios llega a todos se llega el verano y también el calor no te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandiyarañe pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación fundación Ñandiyarañe presenta el estudio bíblico modular todos los lunes estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas sábados estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas animador padre víctor luis gabañas doctor en biblia te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas jejuí 10.59 casi colón para más información comunicarse al 0981 505036 estudio bíblico modular Ñandiyarañe ángeles electrodomésticos muebles de la más alta calidad electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar visitanos y arma tu combo en cómodas cuotas ruta acceso sur 382 Ñenbú ángeles electrodomésticos financiación propia y entrega inmediata entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla ángeles electrodomésticos todo lo que usted necesita en la entrada de Ñenbú escuela parroquial papa francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el sexto grado con el firme compromiso de la formación integral del estudiante impregnando valores cristianos inscripciones abiertas para el año electivo 2020 comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución avenida la burrerita esquina gabino mendoza a metros de la avenida del yat lambaré centro educativo parroquial privada y subvencionada papa francisco cuatro años evangelizando educando desde que la vida se abre camino vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro y para nosotros ese futuro se volvió presente y desde entonces nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van porque al final recordar es vivir futuro cementerio del este san cayetano comercial tu lugar de compras en luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontranos en facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas san cayetano comercial srl porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero transforma tus sueños en hechos UPAP hacemos queridos amigos estamos volviendo Coñan de Yarañe Dominical estamos nosotros aquí en este momento en el cual hablamos desde el evangelio es la tercera lectura como decimos pedagógicamente la iglesia nos invita a hacer este camino apuntando hacia nuestro GPS en Yandella es ahí ya siempre con galli puruco terminología que quiere decir nuestra meta nuestro objetivo nuestro gol hacia donde queremos llegar que será nuestra santidad es la fiesta de Cristo Rey pero para eso escala por escala escalón por escalón vamos entonces subiendo ascendiendo en este camino de santidad hoy celebramos la fiesta de la presentación del Señor y leemos del evangelio de Lucas capítulo 2 del 22 al 24 que nos dice la palabra del Señor cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación como dice la ley del Señor un par de tórtolas o dos pichones había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu del Señor estaba con él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor impulsado por el Espíritu fue al templo y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con lo acostumbrado según la ley Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño Simeón los bendijo y dijo a María su madre este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten y será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones había también una profetisa Ana hija de Fanuel de la tribu de Asher ya muy avanzada en años de joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cinco ochenta y cuatro años no se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día presentándose en aquel momento alababa también a Dios y hablaba al niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret el niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose lleno de sabiduría y de gracia de Dios que estaba con él palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús bueno esta es la presentación del niño Jesús que le están llevando entonces al templo lo que es importante es que hay muchos elementos aquí porque es una lectura como ustedes escucharon de la palabra de Dios bastante larga pero nosotros tenemos que centrarnos en lo que ya hemos dicho hemos reflexionado con las lecturas anteriores sobre todo tanto de la lectura a los hebreos que se le presenta aquí en la presencia de un sacerdocio de una presencia de Jesús en la carne en la sangre es decir una encarnación era esa primera lectura y la segunda lectura la primera lectura ¿verdad? y la primera lectura de Malaquías como decíamos el mensajero ¿cuál es el mensaje verdaderamente de salvación? y aquí encontramos en estas profecías o sea en Ana esta hija de Fanuel y también de Simeón como se están presentando de nuevo una relectura como cumplimiento de esto que habíamos escuchado anteriormente principalmente nos llama la atención como pedagógicamente veníamos recuerdan ya desde la primera y la segunda ¿verdad? estamos en la cuarta del tiempo ordinario como se iba presentando esto de luz luz para las naciones incluso anteriormente el domingo pasado estábamos ante esa pregunta que nos decíamos ¿cuál es el sentido de la luz? el sentido teológico de lo que se presenta ¿verdad? en el segmento de Yarañé responde la luz que significa iluminar la oscuridad y aquí se está presentando directamente así ¿verdad? incluso ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo y irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos como luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel queridos amigos queridos hermanos el Señor en primer lugar como les dije se nos presenta el mismo como la luz el mismo entonces que ilumina nuestras tinieblas y se nos presenta el mismo ¿verdad? a mi y ángel se nos presenta y vayan los bienes que si no 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 y no no se nos presenta Así como esta presentación, llevar a Dios, volver a presentar y decir, Señor, tantas cosas lindas que nos has dado y que nosotros queremos hacer ese esfuerzo para salir de esas tinieblas. Porque todos recordemos que las cosas negativas o las cosas también positivas son consecuencias de nuestras propias acciones. Así de sencillo y así de directo. Entonces, no es que las cosas positivas vendrán de por sí porque caen del cielo o porque, no sé, un angelito vino e hizo por nosotros. Sino que lo que cae del cielo y el angelito viene y hace por nosotros es iluminarnos. Abena, luz, luz para las naciones. A quien has presentado ante todos los pueblos. Y ahora nos está presentando. Abena, es una presentación. Dios hoy a través de esta lectura nos está presentando un camino y nos dice, aquí está el camino que tenemos que hacer juntos como comunidad. Luz, luz para las naciones. Y después dice, gloria de tu pueblo, Israel. Recordemos que Israel en hebreo significa Dios, quiere decir el fuerza de Dios. Es decir, vamos a ser fuerza de Dios, vamos a ser pueblo de Dios. Vamos a ser elemento positivo, elemento lindo, verdad, para nuestro pueblo, para nuestra gente, en la medida en que nosotros verdaderamente podamos primero recibir a esta luz. hacerlo parte de nuestra luz y al mismo tiempo también nosotros entender que a través de esta luz vamos a ser gloria, gloria para el pueblo, gloria, la fuerza de Dios. Israel quería decir eso. Vamos a ser fuerza para Dios, fuerza para el pueblo, fuerza para la gente, fuerza para nosotros mismos en la medida en que nosotros aceptamos esto que el Señor hoy nos regala, esto que el Señor hoy nos da. Es la presentación entonces del Señor para nuestra vida. Acojámosla, acojámoslo al Señor en este caso, verdad, llevémoslo sobre todo a nuestra propia vida. Volvemos enseguida con más. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nienbu. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañeé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos, estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandellarañeé presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, padre Víctor Luis Gabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas. Jejui 10.59, casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular. Ñandellarañeé. Desde el 16 de febrero al 4 de abril, salesianos de todo el mundo se reúnen en Turín. Celebran su capítulo general número 28, el más numeroso de su historia. Participarán 243 personas, entre religiosos con derecho a voto e invitados. El objetivo es reflexionar sobre la misión de la congregación junto a los jóvenes. Una novedad que tendremos en este capítulo será la presencia de 18 jóvenes provenientes de las siete regiones de la congregación. El rector mayor les hizo la invitación oficial. Además, estudiarán el perfil del salesiano en el mundo contemporáneo y su labor junto a los laicos. Dicen que esperan escuchar, discernir e interpretar los desafíos presentes y acercarse a los principales problemas de la sociedad, en especial en las zonas de alto riesgo. Hay decisión carismática de la congregación. En los momentos difíciles jamás nos vamos. Es el caso de Venezuela, pero también es el caso de Sierra Leona, cuando sufrió por el ébola. Es el caso de Liberia o Siria. Durante toda la guerra en Siria, nuestros hermanos dijeron, nosotros no nos vamos de aquí en medio de la guerra. En la actualidad, los salesianos cuentan con 14.614 miembros repartidos en todos los continentes y 136 naciones. La congregación está distribuida en siete grandes regiones, organizada en un total de 90 circunscripciones. El Papa se ha reunido con la Congregación para la Doctrina de la Fe. Desde hace días tienen su reunión plenaria que han dedicado a las bases teológicas de la atención de enfermos graves o terminales. El Papa lamentó que se valore a las personas por su eficacia o utilidad, lo que lleva a perder de vista su valor infinito en cualquier condición. El Papa dijo que una de las tareas de la Iglesia es enseñar a las personas a cuidar de quienes sufren, en este caso enfermos graves o terminales. El aprocho relacional y no meramente clínico con el malato, considerado en la unicidad e integralidad de la suya persona, impone el deber de no abandonar más ninguno en presencia de malos inguaribles. En su discurso el Papa mencionó que la congregación está actualmente actualizando las normas sobre delitos de abusos para que los procesos sean más eficaces. De hecho este departamento es el encargado de juzgar a los sacerdotes culpables de estos terribles delitos. Gracias. 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 Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Y una espada traspasará tu alma misma, para que los pensamientos de muchos corazones, sean revelados. Gracias. 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 La verdad salvadora. La verdad salvadora. Es decir, todo lo que nosotros estamos procurando es para que seamos felices verdaderamente. Encontremos una respuesta positiva para la comunidad. Y ese es el esfuerzo, ¿verdad? del intelectus, como dice, ¿verdad? Desde latín fidei, de la fe. Porque buscamos nuestra salvación, buscamos nuestra dignidad, buscamos ser felices, realizarnos como personas. Entonces, una de las expresiones magníficas y maravillosas de nuestro Papa Benedicto XVI, porque este es un gran teólogo, Benedicto XVI, uno de los más grandes que tenemos, pienso, de nuestro siglo pasado, ya podemos decir, ¿verdad? del 1900 en adelante hasta el 2000, uno de los grandes teólogos que hasta ahora sigue reflexionando gracias a Dios. Entonces, Benedicto XVI tenía esta frase, solo la Iglesia entera vive entera la fe. Solo la Iglesia entera vive entera la fe. Es decir, si nosotros hoy estamos mirando desde una presentación, ¿verdad? del niño de nuevo a Dios mismo, de todo lo que hemos recibido y que eso nos incumbe hoy a nosotros, nosotros lo vamos a entender desde la misma Iglesia, ¿verdad? que se mueve, la misma Iglesia que somos nosotros, la comunidad, que se mueve en explicar, manifestar y vivir su propia fe, aquello que creen. Pero ¿eso por qué? Y porque la fe no está viniendo simplemente desde afuera como algo extra, como algo fuera de nuestra realidad, sino que siempre entendido dentro de nuestra historia de la salvación. Y cuando aquí el Papa Benedicto XVI reflexionaba y decía que sola la Iglesia, solo la Iglesia entera, entera, todos juntos, ¿verdad? entendida como tradición sobre todo, vive la fe. Entonces, quiere decir que aquí, de acuerdo a esto, todos nosotros somos sujetos del credo. Desde aquí nace el credo. El credo, no es que alguien vino y se le ocurrió una linda poesía y listo bien, sí, creo en Dios, Padre, creo en Jesucristo, creo en la Iglesia. No. Aquí es una reflexión bien teológica, ¿verdad? Es una reflexión de un camino de la vida cristiana y entonces como Iglesia entera. Y así entonces la Iglesia, por lo tanto, cuando propone su teología, esta teología recibe su objeto para poseerlo cada vez más y profundizar más en este misterio insondable. Este es el misterio más importante. Y entonces, desde aquí nosotros tenemos que mirar cuáles son los criterios fundamentales hoy entonces para presentar a un Jesucristo. ¿Cuál es esa presentación que tenemos que hacer de Jesús? La presentación. En el templo decimos devolverlo a Dios. ¿Cómo le voy a dar a conocer? En primer lugar, el criterio fundamental siempre será la Sagrada Escritura. ¿Pero por qué la Sagrada Escritura será? No como dicen las protestantes, porque un libro no hace sola escritura porque cae del cielo, más o menos, que los angelitos te traen y te entregan. No, la Biblia no es eso, eso es equivocado. La Biblia es tradición y escritura. Es decir, una comunidad, una iglesia, un cajal que se reúne ante elementos controvertidos de su propia vida, de su propia existencia, en el intelectus fide, y comienza a reflexionar y ahora comienza a decir, bueno, va eñandella potamba, ese yapotamba, ese ñandella explica taupea. Cómo nosotros entendemos la acción de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia historia. Y por eso, entonces, el criterio fundamental siempre será la Sagrada Escritura porque la Sagrada Escritura se escribe dentro de una reflexión teológica, dentro de una reflexión comunitaria. La Sagrada Escritura es la reunión de todos, como decía la Iglesia entera, que reflexiona sobre su propia fe. Y entonces, por eso, el criterio elemental siempre va a ser la Sagrada Escritura porque aquí se escriben, se escriben los elementos que responden a circunstancias controvertidas en las comunidades, ¿verdad? Y por lo tanto, siempre está en relación con la confesión de la fe de la Iglesia creyente, de la Iglesia creyente, no de alguien que está protestando por protestar sin entender verdaderamente que esto está dentro de una tradición porque la tradición es elemental y fundamental. La tradición es parte de nuestra propia historia. Yo soy hijo de mi historia, yo pienso vivo de acuerdo a qué cosa y mi intelectus se amolda a qué cosa, a mi historia y a mi cultura. Al ser paraguayo, al haber nacido, no sé, en Concepción, haber estudiado en un colegio, Don Bosco, Salesiano, San José, no sé. Entonces, cada uno responde a su propia historia y así nosotros vamos descubriendo, ¿verdad? Nuestra propia historia y vamos entendiendo. Pero, atención, si andas ahí hay cuatijaños, sino que tengo que entrar dentro de esa tradición que le llamamos, que es el conjunto de toda una comunidad que reflexiona y que piensa. Y desde ahí, entonces, vamos entendiendo cómo Dios se va manifestando en nuestra propia vida. Y este criterio fundamental, entonces, de la Sagrada Escritura es esencial. Todo lo que vendrá después, entonces, dentro del magisterio de la Iglesia, es justamente para guardar e interpretar, en todo caso, un camino de fe. El magisterio no es, como muchos piensan, ¿verdad?, que es simplemente algo, no sé, inventado o algo que uno lo hace de acuerdo a sus criterios, lo que quiere o lo que quiere convencer al otro. No. Es una reflexión que poco a poco, ¿verdad?, se va poniendo por escrito y dentro de esta tradición y de esta comunidad que piensa y que va valorando los descubrimientos de una revelación de Dios, entonces lo va transmitiendo a su pueblo. Si eso mismo nosotros queremos aplicar también a nuestra vida, pero vamos a la vida científica, por ejemplo, a la vida de la medicina. Bueno, el médico que descubrió algunos elementos básicos para curar, no sé, el resfrío, para curar el cáncer, para descubrir esto, para sanar aquello, entonces esto sirve siempre como parte de la tradición. ¿La tradición de qué? La tradición, entonces, del mundo científico. Y eso es lo que nosotros utilizamos como un escalón que nos sirve para volver a pisar y desde ahí entonces seguir construyendo. Seguir construyendo el reino de Dios significa eso. En la medida en que Dios se va revelando, nosotros también. Esa es la tradición. Entonces hay que entender lo que significa la tradición, ¿verdad? No entender como una cosa que, no sé, se le ocurrió a tal papa, se le ocurrió a tal sacerdote o se le ocurrió a tal santo. Eso, bueno, puede ser en el sentido de que alguien dentro de la comunidad habla, alguien dentro de la comunidad reflexiona y eso lo hacemos todos. Y entonces en la medida en que ese intelectus fide y se va uniendo escalón por escalón, entonces también es como nosotros hoy tendríamos que presentar, y estos son los valores que nos dan seguridad de conocer un camino de fe y un camino de revelación de Dios en nuestra propia vida. Si nosotros miramos esta relación, ¿verdad?, del magisterio que hoy nos presenta y nos da a conocer a un Cristo, ¿verdad?, a un Jesús, a quien nosotros como que le estamos devolviendo, o sea, le estamos volviendo a dar todo lo que hemos recibido, entonces esto de por sí, ustedes se van a dar cuenta que siempre va a exigir qué cosa. Miremos un poco del magisterio y la presentación entonces de Jesús. Si yo recibí este regalo, va de la chamé de llegada y tengo que dar lo mismo que he recibido. Entonces, si yo he recibido de parte de Dios, ¿verdad?, esta revelación fideigresa, le estamos diciendo de una reflexión del intelectus, evidentemente que en mi reflexión el magisterio siempre tendrá esa obligación, o sea, la tradición tendrá siempre esa obligación de volver a presentar a quién, de volver a presentar a ese Cristo que se me ha revelado. Entonces es interesante, porque nosotros en este proceso y hoy mismo lo que estamos celebrando no es simplemente un, este, decimos, ay, este niñito que viene aquí, etc., 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 la mujer que le recibe, dice, ¿verdad?, después de estar esperando tanto tiempo. Es como un refinar también todo ese entendimiento suyo. Dice que estaba esperando más de 84 años viviendo, ¿verdad?, como una viuda, como una anciana y esperando esa gracia de Dios. Quiere decir que nuestra tradición, que en esta presentación de Jesús, para poder entender, también nosotros tenemos que afinar la puntería, y afinar, o si no, no entendemos, ay, oye. Y ese puede ser el camino de conversión que siempre la Palabra de Dios nos va a exigir y nos exige, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente nos pone ante una realidad ante la cual nosotros tenemos que comenzar a sensibilizar. Lo mismo también en esta síntesis, ¿verdad?, que se hace, por ejemplo, cuando lo recibe Simeón mismo en sus brazos. Entonces, mirando a este niño, ciertamente, él, de cierta manera, comprende muy bien Simeón, ¿verdad?, porque dice, esto es lo que estaba ya esperando Israel, la fuerza de Dios, que llegue esa fuerza de Dios, el Israel que necesitamos todos. Pero uno tiene que darse cuenta, ¿verdad?, de la fe, desde la fe, de la fuerza que Dios ya nos ha dado para poder después ofrecer justamente también esta fuerza de Dios a los demás. Porque si presentamos a los demás a Jesucristo en nuestro mundo actual, ¿qué es lo que vamos a presentar? Vamos a presentar a un Dios que verdaderamente nos libera, a un Dios que dice, a pesar de que dice que va a ser bastante fuerte, ¿verdad?, ¿por qué? Y porque justamente dice que será signo de contradicción, signo de contradicción. Y así se manifestarán claramente los pensamientos también de todos. Este es otro elemento fundamental, porque en nuestro caminar, claro, cuando tenemos la oscuridad y la luz, o mejor dicho, cuando tenemos entonces los elementos que se contradicen o por lo menos que se oponen, eso nos exige a nosotros a buscar una respuesta. Simeón justamente está diciendo lo mismo. Y la misma presencia de Dios ya es un signo de contradicción para cada uno de nosotros. ¿Por qué es un signo de contradicción para cada uno de nosotros? Y porque nos está llamando y nos está diciendo, bueno, será que ella es idiana, o esto, o negro, o blanco. Entonces, no quiero tibio, porque a los tibios los vomito de mi boca, dice Dios, ¿verdad? O sea, como decir, la contradicción siempre nos exige a cada uno de nosotros una toma de conciencia y sobre todo asumir nuestras propias responsabilidades. Y bueno, queridos amigos, hoy en este día en el que Yara responde en este dominical, sobre todo queremos dejarles también la bendición y entender que el signo de contradicción, el signo de la presencia de un Cristo a quien nosotros mismos le estamos presentando de nuevo a Dios, significa para nosotros tomar una opción. una opción de vida, una opción en la que nosotros nos jugamos por Dios y una opción que sí o sí nos llevará hacia el camino de la felicidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Dominical. Hasta aquí Ñande Yara Ñe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!